Deseame suerte, así sea mala, que cualquier deseo tuyo llenara mis pupilas Acerca mi muerte a la entrada de la sala, pero mira que prefiero morir mientras me vigilas Nada conmigo rebotemos en las nubes, si, hazme olvidar mis fortalezas Tu, olvídate de los errores que ya tuve, yo prometo hacer lo mismo si me besas No es un error ni es una promesa rota, el ponerte en mi nivel de prioridades El preferir besarte que vaciar mis copas y a la hora de escribir enumerar tus cualidades Que se encuentren, ya, mi sol y tu sonrisa, ya, y así evaporaré tus lágrimas Que se conviertan en nube y que con la brisa se vayan a vivir lejos donde están las ánimas Y así mis yemas palpan tu felicidad, y tu cielo cubrirá mis sueños rotos Sentir tu mundo, reemplazar mi realidad, ya, aprovechando un amor que nos sienten otros Ven, te necesito, ya sabes lo que me causas, igual quiero que me mates y volver a comenzar Con todas mis bendiciones reunidas en vos, teniéndote al lado me ahorro el tener que rezar Para poder volar y al final estar tranquilo, creando caricias en todos los estilos Aclarando todo lo malo que se dijo, quiero darle tus facciones a mis hijos Y volver al pasado tan solo por retomarlo, saber que hay algo que no me deja dejarte Porque vivo hace dos décadas y llevo un cuarto de las mismas, mirando al mundo de tu parte Anoche no dormí, porque sabía que no estabas, estuve bien pero no supe que lo disfrutabas Quería que todo cubriera hasta nada y te cambié por el cigarrillo que tanto te disgustaba Te busco perdido entre sueños de antaño, del tiempo juntos, que buenos años Cantando tangos con los ojos cerrados, sin abrirlos pa' no asimilar lo que había pasado No importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco O con un aliento insecticida, pero eso sí, no les perdono, bajo ningún pretexto Que no sepan volar, si no saben volar pierden el tiempo Brindo por la compañía que nos hacemos, por tus mejillas rojas cuando nos miramos Por el sueño aquel en el que nos perdemos, en el paraíso que juntos nos inventamos Me duelen tus lágrimas incluso más que a ti, entonces no nos conviene que se derramen No encuentro problemas para amarte así, si la vida permite que estos dos locos se amen Unirnos no es casualidad, es justicia poética, nuestros segundos nos estaban esperando Por primera vez veo el amor como cualidad y frenase lo que me estaba atormentando Te veo en la lluvia bailando en mi cristal, si, y te recojo entre mis dedos Es que me agrada sentir algo tan real, que haga parecer minúsculos algunos de mis miedos Suspéndeme en el aire, que lo disfruto, llévame alto y nunca me dejes caer Acompáñame en el baile y nunca me vistas de luto, por un amor que solo viva en el ayer Por un instante quiero abandonar la espera de pensar que el que más quieras te va a cambiar por cualquiera Sin interés en el ámbito monetario de un bohemio que en las vacas gasta su bajo salario Si hasta cuando te beso siento ganas de serlo, si solo vos y yo podemos comprenderlo Si solo usted filtró fuera de mi el veneno, le ganó el tiempo y logró que me sintiera pleno Por vos dejo de fumar día por medio, en la colilla te veo y por eso ya no hay remedio Pero el tedio me acompleja y pido ser tu pareja, aunque en tu mente yo sea el otro Si el orgullo me deja, te conozco tan buena mentirosa, pero conmigo nunca lo lograste Que cosas no, por eso cuando dices que no quieres nada, yo me rigo en silencio Mientras tú sueñas que me besas, ahorremos tiempo si ya nos conocemos Y no me importa que existan los testigos, te ofrezco una vida tranquila sin problemas Y mis exnovias son mis únicos enemigos Música 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 Música